En el video hoy vamos a aprender a hacer este mini robot. Es casi tan pequeño como una moneda. Es muy fácil de hacer, no se gasta más de 10 minutos después de tener los materiales. Y su costo no pasa de los 2 dólares. ¿Logré seguir líneas? En el video hoy vamos a aprender a hacer este mini robot. Es casi tan pequeño como una moneda. Es muy fácil de hacer, no se gasta más de 10 minutos después de tener los materiales. Y su costo no pasa de los 2 dólares. ¿Logré seguir líneas? Hace seguimiento a curvas de 90 grados. Y puede retroceder. Vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo se construye la parte electrónica? Es muy sencilla. Es una fuente, en este caso de 3 voltios para el pequeño. Conectado a un motor. La fuente es esta pila pequeña. Y este es el pequeño motor. En este otro caso, la fuente es de 9 voltios. Y es un motor mucho más grande de los convencionales. Para conseguir el motor, lo que buscamos es un celular viejo, de esos que vamos a botar ya a la basura, que no funcionan. De esos antiguos. Y lo destapamos. Le quitamos la batería. Batería de 3,7 voltios. En su reemplazo, vamos a utilizar una de 3 voltios. Que nos alcanza a hacer funcionar el motor sin problema. Quitamos todos los tornillos. Y continuamos destapándolo. Y aquí en la parte interna, logramos ver el pequeño motor que hace vibrar el celular. Entonces lo sacamos. En este caso, el motor ya trae dos cables conectados. Si el de ustedes no lo trae, deben soldarle dos cables. Uno para el positivo y el negativo. Y aquí nos damos cuenta que trae en el eje un peso descentrado. Es lo que genera la vibración. El motor trata de irse hacia donde está todo el peso. Por eso genera la vibración en todos los sentidos. La batería de 3 voltios la conseguimos en cualquier almacén de fotografía. Luego debemos coger un cepillo de dientes y vamos a utilizar solo la parte de las cerdas. Entonces con un cortafríos o algún alicate debemos cortar. Aquí ya está cortado, vamos a utilizar solamente la parte de las cerdas. Cortamos dos pequeños trozos de cable. No es obligatorio, pero para que exista mejor contacto yo le coloco un poco de aluminio en una de las puntas. Luego corto un trozo de cinta, le coloco el cable rojo donde dice positivo. Y coloco un trozo de la cinta E. Luego lo giro y coloco el negativo. Termino de tapar y ahora lo aprieto muy bien, con bastante fuerza, el pedazo de cinta. Y ya nos queda nuestra batería con conexión positivo y negativo. No en la parte puntual, sino en la parte de atrás. Con un poco de silicona, le coloco el cepillo y fijo la batería bien centrada. Y luego fijamos el motor en la parte de adelante. Debe quedar de esta forma. Ya lo único que nos falta es conectar. No interesa si invierte en positivo o negativo, igual el motor les va a funcionar. Adicionalmente para darle más estabilidad, recomiendo colocar un trozo de alambre. Así que tengo acá. Atravesar por la parte inferior del cepillo de dientes. Girarlo por encima y termina viéndose como unas patas, a lado y lado. Esto nos sirve para dar estabilidad, ya que a veces empieza a girar en una sola dirección. Si funciona bien y queda bien centrado esto, no hay necesidad. Siempre corta. Recuerden darle clic en me gusta. Y si no se han suscrito a mi canal, aprovechen para hacerlo. Este ya es un mucho más grande. Ya no está bien, es un monstruo. Y está hecho con un cepillo de uñas. Una pila de 9 voltios. Y un motor de C normal, ya mucho más grande. Miren la diferencia de este motor al motor de C normal. Para generar la vibración, se le coloca una tuerca con un orificio mucho más grande. Entonces al colocarlo, va a quedar desbalanceada. No queda centrada y al no quedar centrada, genera la vibración del motor. Le coloco un pedazo de cinta para asegurarla. Recuerden dar un clic en me gusta por los bichos electrónicos. Gracias por ver el video. Voy a ver el video. Voy a esperar un poco de caja.